Bueno, no sé cómo se ve, estoy acá, yo, trepé un cerro y quiero mostrarles lo que se ve desde este cerro. Por ahí no voy a hablar porque creo que las palabras para lugares así sobran. Bueno, disculpe por ahí los movimientos de la cámara, pero hay un poco de viento. Ahora estoy en un reparo. Esto es impresionante. Que lo disfruten. Hablo ahora. Allá abajo lo que se ve brillar, que es el río donde más brillado estamos en campamento. Gracias. 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 Gracias.